A través de poder tener claridad en el control, fue posible que los procesos de aprendizaje fueran evaluados y tener más claridad para tener logro en las metas y tener direccionalidad hacia donde queríamos caminar. Los procesos queden claros para que cualquier persona que los vaya a realizar sepa cómo estamos haciendo las cosas aquí en Cotolengo. Esos controles se están viendo mucho, sobre todo en la calidad de vida de nuestros usuarios. Yo creo que hay un aporte muy importante, no solamente en la parte técnica, en el conocimiento, sino también en los procesos, en la revisión de los indicadores y en nuevos procesos que incluimos en nuestro sistema de gestión de calidad. Realizamos un trabajo de medición de impacto social, saber cómo realmente ha impactado Hogar Bambi en su proceso de atención a la comunidad usuaria. El programa nos ha permitido construir indicadores, tener una medición muy clara del impacto social que se va logrando en el ejercicio de la misión y la visión. Es innegable que con el fortalecimiento institucional la institución descubrió nuevas formas de atención, nuevos servicios que puede manejar y mejorar los que ya teníamos fue para nosotros importante. En la actualidad la fundación ha crecido, ha aumentado su portafolio de servicios y esto es gracias a la educación y al apoyo de los consultores con el programa y con la institución. Ahora con el programa de fortalecimiento institucional tenemos la mirada del aliado, no del benefactor, sino del aliado. Aprendimos los mecanismos de búsqueda de más recursos, de cómo hacer gestión, cómo tener una mirada hacia el exterior y entrar a buscar y a gestionar más recursos. Aprendimos y cogimos todos los elementos que nos pueden servir para eso. Se iniciaron pasos, un proyecto puntual que apunta a la generación de mayores ingresos. Primero se identificó y ya vamos en una primera etapa, que es una acción bien importante que se ha trabajado con la Junta Directiva. Hoy en día tenemos identificados los momentos y procesos críticos, en los cuales hace algún tiempo de pronto pasábamos la mirada mucho más rápido, no nos deteníamos a encontrar razones, justificaciones y sobre todo acciones a emprender. Hoy en día las tenemos identificadas plenamente y en este momento están siendo atendidas con urgencia. Mirar hasta qué punto ustedes desde su función y su desempeño, usted sí de verdad está logrando con los propósitos de la institución. Que nos hagamos críticas constructivas a nivel de cada área, de cada departamento que funciona allá. Administrativos, gobernabilidad, organizacionales, procesos, cada uno de los módulos que nos ofreció la alianza fueron importantes para nuestro crecimiento institucional. En este instante podemos decir que somos otra institución a partir del fortalecimiento y nos sentimos impactados en todos los campos. Uno es la pertinencia del programa, otro es la capacitación que nos ha dado especialmente a los directivos y a las personas que ocupan cargos críticos en la institución y además nos ha permitido tener redes y alianzas. Es clave saber que nosotros no solamente somos directivos de una institución o de un movimiento, de una fundación, sino que somos gerentes sociales. Yo creo que ese es un aporte muy importante porque como gerentes sociales tenemos un papel clave en la transformación de las situaciones de injusticia que se dan en nuestro país. Ese, digamos que ese aporte conceptual que renueva, renueva nuestro entendimiento de la labor que hacemos y de la importancia de la labor dentro del entorno, eso es indiscutible. Ha habido un cambio conceptual, un cambio de mirada hacia el trabajo. Que aunque somos una ONG, somos ONGs, debemos operar como opera cualquier empresa privada, o sea, con eficiencia, con toda una estructura organizacional que nos permita tener todos los controles y toda la injerencia para poder lograr cumplir con la misión. Que si queremos perdurar en el tiempo y llevar a cabo este propósito altruista que tenemos, debemos planear, ejecutar, revisar, controlar, hacer ajustes. Hoy en día contamos con tres procesos nuevos, contamos con un resultado de un impacto social, hicimos nuestra actualización de filosofía institucional que la teníamos hace 10 años, o sea, fue una actualización y una reformulación de todo nuestro quehacer. Pienso que una institución es grande en la medida en que sus acciones se muestran de igual forma. El plan de fortalecimiento nos ha permitido a nosotros crecer nuestra mirada, crecer nuestro actuar, entender que Casita de Belén es grande por la labor que desempeña, pero que puede ser muchísimo más grande e impactante en la medida en que tengamos un cambio en nuestra forma de hacer nuestro trabajo. Porque nos permitió consolidarnos como institución. Quiero agradecer a la Fundación Santa de Rega Concha, a la Fundación Éxito, a Alicesi, y a las personas que en alguna forma colaboraron, como profesores, como consultores. También agradecer a todos los participantes, porque esto fue un proceso que cada uno aportó lo mejor de cada uno, y fuimos aprendiendo a través de la experiencia de otros. Lo que nosotros podíamos, éramos fuertes, pues lo aportábamos. Lo que otras instituciones eran fuertes, nosotros nos beneficiamos de esos conocimientos y de esos saberes. Para Fe y Alegría, como movimiento de educación popular presente en Colombia y en otros países, y que trabaja por dar educación de calidad a las poblaciones más pobres y marginadas, a los excluidos, realmente ha sido muy importante el aporte de la Fundación Éxito y la Fundación Saldarriega Concha en lo que hemos vivido en este programa de fortalecimiento institucional. Realmente hemos logrado impactar mejor en las comunidades donde están, para que esa inequidad que se da, esa injusticia social, podamos combatirla a través de programas de educación con calidad. La Fundación Saldarriega Concha 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 La Fundación Saldarriega Concha